Una vez concluida la crisis en el Magisterio y obtenido una buena respuesta por parte del gobernador José Ignacio Peralta, el reto más importante es mantener la calidad educativa en un buen nivel. Esto lo afirmó el encargado del despacho de la Secretaría de Educación, Jaime Flores Merlo. Yo pienso que el más importante es que la calidad de la educación se siga manteniendo firme, que Colima siga siendo un referente en calidad educativa y creo que eso debe ser el más importante. Y para eso yo confío mucho en el trabajo responsable y sello de los maestros de Colima, que siempre se han significado por ser de los mejores maestros a nivel nacional. Yo pondré mi esfuerzo para que eso se siga dando. Comentó que las asperezas con el sindicato magisterial son cosas del pasado y ahora tendrán que fortalecerse las relaciones institucionales, pero siempre apegados al derecho. Establecimos compromisos de trato mutuo, de respeto, de comunicación, pero siempre todos centrados en un marco de derecho, apegados a la norma, apegados a la regla. Y para mí fue una gran satisfacción invitarlos a que me acompañaran a una gira de trabajo al día siguiente, cosa que hicimos por los municipios de Villadial, Várez y Tecomán, ya con la presencia de la organización sindical. Dijo que en las mesas de trabajo se asumieron compromisos, solo falta el cumplimiento en algunos casos, pero en la mayoría destacaron los acuerdos en beneficio del Magisterio. Noticias 12.1, Marcos Rivera.